De tanto sufrir estoy vencido De tanto llorar estoy cansado No me quedan esperanzas en la vida El destino a morir me ha condenado Solo una vez entregué mi cariño Y sin pensarlo entregué mi corazón Pero la ingrata me engañó como un niño Y por quererla me pago con traición Desde entonces yo vago por el mundo Que es engañado de todos los placeres Es por eso que soy un vagabundo No me importa el amor de otras mujeres Quiero beber pero a pico de botella En esta mesa me quiero emborrachar Si mis lágrimas de ramos son por ella Porque un hombre también puede llorar Desde entonces yo vago por el mundo Desengañado de todos los placeres Es por eso que soy un vagabundo No me importa el amor de otra mujer No me importa el amor de otras mujeres No me importa el amor de otra mujer No me importa el amor de otra mujer No me importa el amor de otra mujer